¿Qué resumen hacemos del partido de hoy? Bueno, pues un partido muy sufrido para nosotros, pero unos tres puntos importantísimos que nos ayudan muchísimo. ¿Cómo ha sido el gol? Bueno, el gol es una jugada por banda, es un buen centro que el defensa ha llegado justo, ha tocado y ha sido la primera puerta. ¿Era vital este encuentro contra el Rayo? La verdad que sí, era vital y aparte sabíamos que iba a ser muy difícil porque ellos juegan muy bien y así hemos tenido la suerte de ponernos por delante. A partir de ahí podemos sufrir, hemos defendido bien y nos llevamos a tres puntos. ¿Cuándo, como hoy, el Córdoba se salva? Yo creo que sí, que tenemos muchas posibilidades, hemos perdido muchos puntos en el camino, pero bueno, ahora estamos en una buena línea, estamos defendiendo bien y si defendemos así, está claro que ocasiones tendremos y podremos ganar el partido. ¿Córdoba hay justo vencedor? Para mí sí. Bueno, fue un partido, creo que estuvimos mejor que Córdoba, tuvimos aquel fallo del gol y bueno, ahora tenemos que seguir peleando para ver si sacamos puntos sábado. Lástima ese gol y cómo ha sido, ¿no? Sí, sí, fue una mala suerte, ahora hay que seguir y luchando y para ver si sacamos tres puntos sábado. ¿Se han hecho de menos hoy los bucaneros, el aliento de los bucaneros? Sí, porque realmente nos han apoyado y nos han dado más fuerza, pero bueno, hay que seguir como estamos y ver si sacamos los tres puntos sábado. ¿Os ha dicho algo el míster en el vestuario? No, 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 no ha dicho nada, seguimos así y peleamos. Bueno, creo que nosotros lo hemos intentado todo para hacer gol y bueno, no hemos estado acertados cara a portería rival y bueno, y una que ha ido dentro no la hemos metido nosotros, ¿no? Así que bueno, la verdad que un partido un poco desgraciado para nuestros intereses y nada, seguir trabajando y tratar de ganar el siguiente. ¿Era vital este partido, no? Hombre, era un rival, era un partido importante, ¿no? Nosotros queríamos conseguir los tres puntos, ponernos con 23 y bueno, seguir sumando y subiendo en la clasificación, pero bueno, no ha podido ser. El Córdoba también ha hecho su trabajo bien y nada, felicitarlos y nosotros pues fastidiados por no estar acertados cara a puerta sobre todo. ¿Córdoba justo vencedor hoy? Yo creo que nosotros hemos hecho más méritos para conseguir gol que el Córdoba, pero a veces pues no gana creo el que más fútbol genera o el que más ocasiones crea, ¿no? Sino el que está más acertado, ¿no? Nosotros hemos tenido esa jugada desafortunada y al final pues no hemos podido remontar el partido. Muchas gracias. Vale, gracias. Gracias.